A pocos días de que se conmemoren los 35 años de la quema de la Embajada de España en la que fallecieron 37 personas, el Teniente Coronel Pedro García Redondo fue sentenciado a 90 años de cárcel. El Tribunal de Mayor Riesgo B, que encabeza la jueza María Castellanos, explicó que la pena se compone de 30 años por el asesinato de las personas en la sede diplomática, 10 años más por asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad y 25 por cada universitario asesinado en el velorio el 2 de febrero de 1980. Luego de que se le dictara la sentencia a García Redondo, los indígenas presentes en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia se pusieron de pie, le gritaron asesino y aplaudieron la decisión del tribunal. El 31 de enero de 1980, un grupo de la extinta Policía Nacional irrumpió en la Embajada de España y la quemaron. Ese día, 37 personas fallecieron, entre ellas Vicente y Francisco Menchú, padre y primo respectivamente de la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú. La líder indígena manifestó con emoción sentirse satisfecha luego de haber esperado casi 35 años para que se hiciera justicia.